En el marco de esta pandemia, atención a todos, porque sigue este marcado descenso de las temperaturas. Si bien la positividad de COVID se mantiene actualmente en el 68.8%, hasta el momento en la red de hospitales del IMSSEDOM Exponiente ya hay cinco personas hospitalizadas como consecuencia de esta sexta, sí, sexta ola de contagios. Asimismo, desde que se marcó este aumento de contagios, a mediados de diciembre han muerto ya dos mexiquenses en hospitales del Seguro Social. A nivel estatal se reportaron 4.883 casos activos, esto al corte del 2 de enero y se espera que este pico de contagios del SARS-CoV-2 se siga incrementando y alcance su máximo en los próximos días.